Ya estamos de nuevo aquí, y pues ya estamos en la azotea, allá es donde estábamos ahorita, ahí se ven las compostas, y pues aquí es la marquesa, como ven hay un clima hermoso y ahí les aviento el visual. Aquí estoy con mi camarada Chuen, y pues vamos a empezar esto, ahí tenemos un garrafón de agua que nos sirve para regar aquí todo este detalle, y ahí están las lombricillas, ahorita vamos a empezar. Aquí tenemos cartón humedecido, así vamos a poder cubrir a las lombrices y que no se sequen, las tenemos cubiertas con unas tablas, porque no les puede entrar el agua directamente, o sea no pueden estarse mojando. Entonces, vamos a verlas, si quieres acércate a la composta. Mira salieron unos hongos, salió un honguito aquí, aquí se va a quedar un rato. A ver si no son psicodélicos. Cometelo. Aquí tenemos pura lombriz californiana, y es la que se come la composta. Vamos a ver si encontramos algunas. Está calientito, eh. Tiene que tener una buena temperatura esto. Y la verdad es que se siente muy bien. Aquí ya vi algunas. Esta es la lombriz californiana que tenemos. Ahí para los que les dé asco, pues perdónenme. Ahí disculpen las molestias. Pero es que esta lombricita trabaja muy duro y todo lo convierte en abono. Ahí se ve, ahí se ve el cartoncito. Entonces aquí vamos a poner cartón nuevo. Empliegos delgados, claro. Y va a ir encima. Esto nos va a ayudar a que mantengan su humedad las lombrices. Porque no deben de secarse. Y así es como debe de quedar. También aquí. Ya tienen menos de este lado, pero de todos modos le vamos a poner una capita. Ya saben, para que la humedad se mantenga. Siempre. Siempre la humedad tiene que estar constante. Nunca debe de estar seco esto. Y pues le vamos a echar poquita agua. Aquí mi camarada siempre las está humedeciendo. Pero hoy les toca. También tenemos este otro bote. Que es un poquito más extenso. A las lombrices les gusta mucho el espacio. Entonces no deben de estar en lugares tan cerrados. Veo que este bote todavía está húmedo. Y tiene cartón. Entonces. Está muy bien. Está perfecto. Siempre debe de tener su cartoncito. Vamos a echarle un poco más. Lo separamos en pliegos. Y se lo ponemos. También vamos a humedecerlas. Y pues este bote de este lado tiene el desagüe. No debe de encharcarse nada. Siempre debe de haber un desagüe. Y aquí está el de esta composta. Entonces antes de irnos. Lo dejo que se desahogue un poco. La volteo para que se desahogue un poco. Que no quede nada de charco adentro. Esto lo tienen que hacer si es que el bote no tiene hoyos abajo. Porque no debe de quedar nada de charco. Entonces él se va a desahogar solito. Porque ya tiene una inclinación. Y nuestro trabajo aquí terminó. Ya después que la demás composta esté preparada. Se va a ir agregando lo demás. De comida para las lombrices. Pero por ahora ya está todo listo. Aquí hay una señora que nos está preguntando. ¿Qué hacemos? Porque ya nos descubrió. ¡Gracias!